Gracias por ver el video. Y me siento profundamente honrada de saber que está aquí esta personalidad extraordinaria de la música de Brasil, del canto popular de Brasil, que nos enseñó a muchas jóvenes que hace años queríamos cantar, y cantar como ella, del otro lado del río de la Plata. Y queríamos decir, oh, está volviendo las flores, oh, está mañana tan linda. Y tenerme aquí, le dije recién a don Luis Cobos, de cantante a cantante, de mujer a mujer, de trabajadora del mundo de la música y del espectáculo, pero sobre todas las cosas, representante de esta tierra de la música maravillosa que es Brasil, uno no puede dejar de decirle, señora, muchas gracias por existir.